Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Imploramos tu presencia Autor Juan Bautista Cabrera Ibarz La historia detrás del himno Juan Bautista Cabrera Ibarz nació el 23 de abril de 1837 en la villa de Benissa, provincia de Alicante del antiguo reino de Valencia. Hizo estudios de instrucción primario en su villa natal. Estudió parte del bachillerato en el Instituto de Valencia durante los años 1850 y 51. Ingresó en la orden de clérigos regulares de las escuelas Pías en Valencia el año 1852 y durante un año de noviciado estudió en literatura española, ampliación del latín, elementos de griego y hebreo, y otras materias que forman parte de las humanidades. Hizo su profesión religiosa en 1853 y luego pasó al colegio de Escolapios de la ciudad de Albarracín, provincia de Teruel, del antiguo reino de Aragón. En este colegio estudió seis cursos de matemáticas, uno de mecánica y otro de física, simultaneando con dos cursos de filosofía, cuatro de teología dogmática y dos de teología moral. También hizo algunos estudios de hermenéutica bíblica y de liturgia. Estos estudios duraron hasta 1858 y una vez terminados regresó a Valencia. No poseía grados literarios o científicos porque en la orden de los Escolapios no se confieren títulos de ninguna clase. Fue ordenado diácono por el obispo de Segorbe el 16 de marzo del año 1861 y de presbítero por el arzobispo de Valencia el 15 de marzo de 1862. Desde 1858 a 1863, primero en el colegio de Valencia y después en el colegio de Gandía, se dedicó a la enseñanza primaria elemental y superior y elementos de griego. Durante estos cinco años hizo privadamente un estudio detenido de la Biblia, y este estudio modificó sus convicciones religiosas, haciéndole ver la falta de fundamento sólido de muchas doctrinas y prácticas de la Iglesia romana, y la imposibilidad de equiparar la autoridad de la revelación escrita con la autoridad de la tradición oral. Por ese motivo no quiso jamás subir a un púlpito para predicar, ni se sentó en confesionario para oír confesiones privadas. En este tiempo habían sido presos en España por reunirse para leer la Biblia, a Lama, Matamoros Carrasco y otros, y temiendo ser encarcelado como ellos, se expatrió voluntariamente y se refugió en Gibraltar en agosto de 1863. En esta ciudad estuvo por espacio de cinco años, dedicado a la enseñanza de lengua y literatura españolas, de matemáticas y dibujo lineal. Allí fue donde conoció a fondo y profesó públicamente las verdades evangélicas, y dedicó todo su tiempo disponible a la lectura de libros religiosos, preparándose para cuando el Señor le llamara a la predicación del Evangelio en su propio país. A fines de septiembre de 1868, después de la revolución que derribó el trono de Isabel II, pudo volver a su patria, autorizado por el general Prim en Algeciras y fijó su residencia en Sevilla. Aquí comenzó a predicar en casas particulares y en casinos públicos, reunió una congregación de adeptos y el día primero de enero de 1869 inauguró una capilla para el culto evangélico. Esta fue la primera capilla protestante que se abrió en España. En noviembre de 1874 se trasladó a Madrid para tomar el cargo de una congregación, cuyo pastor había fallecido en un naufragio. Durante los primeros años de libertad religiosa, se formaron aisladamente varias comuniones evangélicas en España, y deseando unirse y no teniendo un obispo, constituyeron una alianza y adoptaron la organización presbiteriana. Por esta razón fue considerado como presbiteriano el señor Cabrera, aunque su ideal de una iglesia no era el de presbiteriano, sino el episcopal histórico. Pasaron algunos años y en marzo del año 1880, algunas congregaciones se mancomunaron en Sevilla y constituyeron la iglesia española reformada, eligiendo para obispo de la misma al señor Cabrera. Y en un sínodo celebrado en Madrid en febrero de 1883 fue confirmada esta elección. Entonces comenzaron las gestiones para encontrar alguna iglesia extranjera que se dignase transmitir el episcopado a la iglesia española reformada. Las gestiones fueron largas y laboriosas, y en ellas se invirtieron diez años. Al fin, la iglesia de Irlanda proveyó esa necesidad y el 23 de septiembre de 1894 fue consagrado obispo de Madrid el señor Cabrera por tres prelados de dicha iglesia de Irlanda. Por espacio de 45 años, el señor Cabrera se ocupó en la predicación y en el trabajo pastoral y episcopal. El grande y más importante trabajo del señor Cabrera fue en la preparación y formación de la liturgia para la iglesia española reformada, sacada principalmente de fuentes musarábicas. Se publicó en Madrid en el año 1889. También fue, desde 1874, editor de La Luz, el periódico evangélico más antiguo en España que fue fundado por el reverendo Antonio Carrasco en 1869. Tenía varias obras en preparación, pero por sus ocupaciones ordinarias y su edad avanzada no le permitieron terminarlas. Falleció en Madrid el 18 de mayo de 1916. Reconoció la influencia de la música y la literatura en la evangelización que lo llevó a escribir y traducir himnos y entre los cuales se encuentra imploramos tu presencia. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Vivifique tu influencia nuestra débil fe y amor. Da a la mente luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera adoración. Que ante el Dios bendito tenga nuestro culto aceptación y que sobre todos venga en raudales bendición. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Amén y risos ante� what william cura conmigo. Amén y risos ante los recupadores cremos como la Prix de Dios. Alorad euros y wrath por señor perito puede sostener la emociónias. Amén y amén, ciclas mil correctas de la cruzflación de la Clockación que lo lidera Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación y que sobre todos venga en raudales bendición.